Acabamos de suscribir un preacuerdo las organizaciones de Podemos Comunidades de Madrid e Izquierda Unidad de Madrid para concurrir de forma conjunta a los procesos electorales de la región, de la capital y también de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos con 12 puntos para construir una propuesta programática con nuestras militancias y con colectivos sociales, sindicales y políticos que sean capaces de desalojar al Partido Popular y de generar una alternativa en nuestra región que sea capaz de ganar a estas políticas derechistas y devolver la dignidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es importante para los madrileños y las madrileñas este acuerdo que lo que busca es recuperar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para su gente. Creo que es un paso positivo. Además, lo hemos hecho con tiempo para que toda esa militancia y toda la gente que quiera participar en esta candidatura pueda hacerlo, pueda sumarse y creo que va a ser algo positivo para las madrileñas y los madrileños, para todos los colectivos sociales, como bien lo has dicho, para nuestras organizaciones y para la gente de Madrid que hay que recuperar este Madrid, que es el de todas y todos. Y la verdad es que estamos contentos, felices y deseando empezar este nuevo proyecto. Gracias. Gracias.